¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 7. Este desafío nos dice, marca un huevo alienígena. Así que, vamos con el intro y les enseño la ubicación para hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío hay bastantes ubicaciones para encontrar los huevos alienígenas, pero les voy a enseñar una que nunca, nunca falla. Y es aquí, en esta zona. Vamos a venir a este restaurante y vamos a ver que en la parte de abajo siempre, siempre van a salir los aliens y siempre va a haber huevecillos. Nosotros venimos y los marcamos y con eso tendremos nuestro desafío. Para que vean la ubicación de donde nos encontramos es exactamente aquí. Vamos a tener que venir a esta parte, nosotros marcamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante, bastante sencillo. Espero que este video les haya gustado y saben que les gustó. Dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, me ayudará mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y les voy a estar al próximo en un siguiente video. Chao, bye.